¡Adiós! Amigos de Renarudo, desde el Colisacoacalco donde Seuxis determinó esa contienda en su favor después de una serie de suplex que terminaron con Belial el integrante de los Indestructibles y la cobertura más completa a través de RDRudo facebook.com diagonal RDRudo arroba oficial RDR y los resultados completos en RDRudo.com Júnteme aquí